Por eso no hay nada que ver. No hay nada que ver, no es cierto. Te dejas de tus mates para que te vas burlando de mí, porque no me estoy burlando de ti. O sea, está diciendo que si sos... Si yo le hiciera un mate así, ya se va a malear. Ahora como quien dice que no me miras cabal o qué. Me hace falta algo. No me siento de que no sos cabal. Cabal de la cabeza, porque imagínate que te vas a revolcar como un mismo hombre. Pero ya lo viste, pero ya lo viste, ya lo viste. Mira la foto que tiene Braia en el entonces. La foto que tiene Braia en el entonces. Solo por eso. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Y la Braia que me mandaste con él, Braia, que lo compraba. Los mismos entonces. Y por qué te lo cortaste. Te voy a decir algo. Que le va a meter al lobo ahí. No, prueba fuera. Que yo lo tuviera debajo y ya fuera otra cosa. ¿Me entiendes? Pero no. Solo por hablar y así. No quiere decir que yo estoy bien. Y así no le va a dar arco a usted. Para la cara. Lo que pasa es que está ardida la cara de pato, eh. Ya, 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 ya. ¡Habla duro! ¡Habla duro! No habla entre los dientes, si querés. ¡Habla duro! Tú estás diciendo estúpido. Escucha lleno. Estúpida a tu voz que carga ese cerote amarrado atras del pelo. ¡No le tengo a peregrinfate bien! No te da cosa. Anda toda mala emplasticada. ¡Y te la herida! ¿Y usted queda pura cola de ratón anda cargando arriba? ¡Ah, me encanta! Para que me agarre trucha así, mire. ¿Cómo no? Así ¿ve? ¿Por qué anda hablando del pelo? ¡Quítate de la cola y de pie! Te estoy hablando con ella, no con usted. I'm sorry. Esta gringo, esta gringo. Que le dé yo, yo no le voy encima, porque yo no vengo a pelear con ella, que solo vi la dar las gracias. Imagina, que le den a ustedes por truco. Vamos a ver cómo se va a sentir si alguien me va a mandar flores. Él dice que no, que no, que no. Vaya, está bien. ¿Quién te está diciendo que no? Tal vez al ratito aquí no le va a hacer nada. Porque algo te van a mandar, yo por eso voy a pelear, al menos que estoy viendo que te abracen y te van a besiquear, y es una cosa. ¿Me entiendes? Pues sí, pues ya me has visto con alguien besiqueando, ¿eh? Decímelo, pues. Ahora decímelo. ¿Sólo falta? No, no, no. ¿Sólo falta? Falta, porque solo de cara a cara, con que estás mirando para arriba, mirá. ¿Va que sí? Ahí sí está la foto. Como dijo usted, está viendo a Dios. Y eso querés tú ver. Lo duro, como va a saber. Como dice la licita, Trucha, pero ¿por qué la chenta algunas veces ha dicho que a usted sí le gustan los hombres, pues? Pues no sé, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a buscar a él, pues? Pero solo le ha hablado nada más, y ahorita quedando flores. La vi, viste, porque nunca se acabó tampoco con él, y él solo me estaba hablando conmigo, y platicando, y con que le daba un abrazo, no quiere decir que yo le estaba agarrando el garrote ahí, porque tampoco me estaba faltando. Sí, porque yo estaba hablando, al menos que si, que en verdad, así como decir, lo tuviera llevado, pero no. También. Estaba hablando sencillamente normal, no estaba diciendo otra cosa fuera de, ya fuera de control, dijo uno, no hombre, me extraña. Pues sí, es una mentalidad de estudio, que estás pensando ya mal. Y Laura se está vendiendo para ambas partes, porque si Laura es su amiga, no tiene que hacerle favores a Trucha. Más bien tiene que venir y decirle, mire, Chenta, fíjese que eso está haciendo. Yo he dicho que es mi amiga. No, pero. No, no. Mira pues. Cuando ella viene, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y en un momento. Vaya, pero ella le está pasando la información. Pero me lo están diciendo que yo soy amiga. Pero ella le está pasando la información, entonces quiere decir que ella quiere ser su amiga. Pero si vas a agarrar mi playera, agarrarlo, si no, deja donde estaba. Sí, para que aquí está la foto, ya te lo tomaba la foto, te puse a entregar el piso, ve. Esa camisa la va a quemar entonces. Están dejando tirándolo. Yo no estoy quemando la playera, acá es el mío, pero como fue esa camisa. Usted dice que esa mujercita le pasa toda la información. ¿Entonces la foto qué? ¿Por qué no le dijo usted, mire, fíjese que Trucha mandó a comprar un ramo de flores para mandársela a la lobita? ¿Por qué no le dijo ella antes? ¿No que ella también se presta para ser mandado? Sí, porque vos ahora si vos estás al lado de la chenta, yo no he traído nada de ninguno. Ah, entonces vos llevas y traes. Ajá, entonces ella lleva y trae. Porque hubiera sido usted, se lo hubiera vertido antes. Pero ahorita ahí se hace la mosca muerta, porque como ella tiene la paz. Lo que pasa es que es a ver quién le da más, si la chenta o Trucha. A ver quién le da más piso. Es que yo quiero que yo me agarro con ella por eso. Sí, por ahí le están metiendo tantas cabezas. A mí no me afecta si se agarra o no se agarra, porque ni me quita. ¿Cómo voy a tener las flores en tus manos, Valo? A ley. Qué rico huele. A Trucha. Ah, me encantaron. Ahorita no se ríen, porque te la hiciste. El color que le eligió. ¿Y qué color vamos a traerle a la niña Chenta? No quiero ni mire a la flor, en sus canillas se los tiro yo. Es que es mejor disfrutarla cuando está en persona, uno y en vida, porque muerto dice que quiere. Vamos a meter las flores yo, ahí encima se los voy a agarrar. Ahora bien, si yo te trajera un ramo de flores, no me lo vas a recibir. No, no te lo recibo, entregárselo las flores a él, ves que el planta es el primero. El primero que le dio. Sí, al primero, al primero. Ya, deje de andar diciendo. Me lo voy a entregar a mí primero, sí, pero a él primero lo entregaste, como que yo soy tu pendeja, primero le entregaste a él, pues me traes un mano de flores a mí. Después de que usted le lava la ropa, le lava todo y yo se la quito. Y eso lo ha dicho varias veces el lobo. Ya. Yo acelerara a alguien, pero cuando mirara que estuvieran haciendo algo, fotos donde estén desnudos, saliendo de un hotel, pero no es solo como dijo, que él solo llevo, le doy la mano y todo, pero no es por eso. Pues sí, yo le doy la mano así, y no es por eso que ya. Tampoco también me agarré así, porque fuera alicate, y me haces quedar prensado. ¿Pero qué pasa? Que tengo alicate en la mano, calmate. Ya vio. ¿Qué más chenta? ¿Qué más claro? ¿Qué más claro que el agua? El agua ya no chenta. La chenta lo va a mandar por correo. Y ya se va a estar bien. Ah. ¿Dónde se va a estar? La casa. Ah, la casa. Ah, se va a ir ahí. ¿Sabes que se va a ir? Sí, ya digo que se va a ir. Y él sabe muy bien también, cuando yo digo gato, pues ya sabe para dónde. Porque tú, yo digo que soy de Estados Unidos. Sí. ¿Eres chencha? Ahí es. Hola, lejones. Mirá, mirá como se puso la chencha. Y se río. Ahí va a chencha y barba. Sí, va. Ahí sí, ya. Te das cuenta. Díte como se puso. Mira, se quiere reír. Ven, no se quiere reír. Te das cuenta para que se dé buena. Con sus delineados de gato. Y yo acabo con tu día al hombre. Hola, le digo. Y la chenta se río. No, hombre, cielo. ¿Cómo crees que la chenta te va a estar aguantando, trucha? Ay, tú, Dios. Pero igual, digo, no, cielo. Hace mi costa esto. También puede conseguir. Yo no consigo. Pano. Aunque esté, yo te llevo con mi casa. ¿Te ha costado, pues? Porque las mujeres te han visto en la cantina, no, una mujer babosa como que yo. Sí, es muy bien. Es igual que yo fui guanaca a caerte en tus manos. Vaya, entonces, como que me dice que yo a la fuerza con vos. Mira, si querés, me voy a la mierda. Sí te lo digo. Sí. Entonces no me digas ni mierda, ¿viste? Me vas a amputar ya a la mierda. Entonces, como que me dice que... Vaya, entonces, ¿qué? A la fuerza estoy yo. Dámelo. ¿A quién me voy a dejar? Vaya, entonces, va. ¿Viste, pues? A mí no me empujas, ¿no? No me empujas, no me empujas, no me empujas, no me empujas. ¿Viste? Ay, Dios, como la fuerza está aquí. Si yo estoy en la fuerza aquí, ¿por qué chingando y se sumaba a la chica? El hombre se rió. No, 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 no. Está diciendo. No, 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 no. Está diciendo ella. Está diciendo ella. Mira, pues, solo con que le hagan así no quiere decir que le caigan. A mí me importa. Pero ella dice, ¡Ah, sí! Yo solo... No, 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 no. Ella dijo. Ella dijo. Te están viendo. No, no, no. Oye, déjame explicar. Porque a veces hablas. ¡Lucha! 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 No, ella dijo. ¡Lucha! ¡Lucha! Ella dijo. Ella dijo. Solo yo soy la guanaca que le estoy haciendo caso. Como quien dice que... ¡Basura soy yo más que todo! Como que dice que nadie me hace caso a mí. Y en pocas palabras. Es que la chica no tiene la culpa. O la mano mira la tele. Mira los videos. Por eso. Pero lo que yo digo es la palabra lo que dijo. Eso por mí no hay clavo. La palabra lo que me dicen. Eso es lo que es como si yo era yo. Solo yo soy el loco que te hice caso. Ah, como quien dice que... Nadie me hace caso. En pocas palabras. Es lo que me cae mal a mí. ¿Por qué dicen las babosas y luego se echan para atrás? Yo dijera yo, puta, ni que juegas loco yo. Dijo uno, para hacerte caso. Dijo uno, si un montón has tenido o algo así. Yo no le estoy diciendo eso. Sí, pero la licenta dijo que yo estaba en los manos que quedaba peleando solo porque ella servió con el hombre. Yo no me reí. Solo que yo hizo así bien, bien, Chenta. Se rió. Chenta, bien. En el video quedó. Eso, eso a mí no me gusta. Lo que no me cuadró es como que si yo le dijera yo a ella que porque al fin que yo te hice caso. Yo soy la muda yo que te hice caso, me dice. En un momento me ha dicho esa palabra. Como quien dice yo le hago caso a ese. No, eso vaya. A mí no me gusta que me deje así también. Yo lo que digo es... Me van a humillar, me van a decir que como que si yo no valiera nada como un objeto soy yo. Váyame José, párese. Yo no soy un objeto para nada. Como quien dice ahí lo ofendió bastante. No importa si le cae, no le cae, pero no es para el caso de que ella me trate así. Pues como quien dice que porque al fin ella me hizo caso como quien dice que nadie me hace caso a mí. Así, en pocas palabras yo le entiendo. Eso de entender, si es cierto. Sí, así me dijo. Yo solo soy la muda, yo te hice caso, me estás diciendo. No, no, que voy a estar hablando por eso. Y no es la verdad, pues, porque la verdad por la verdad y no es cierto. Mejor muerto que hubiera chupado. ¿Vamos a chupar? Vamos, pues. Chupado. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Si no sirvo para nada. Si no sirvo para nada aquí. ¿Ah, si chupado? ¿Te voy a chupar? Sí, claro. Para ir a desahogarme, para que me digan como que soy un objeto que no valgo nada. ¿Anda chupado de abajo? Sí, ¿oíste? ¿Va a chupar el culo a ese? Qué rico. Vaya. Vaya. ¿Cómo me estás diciendo? ¿Ya viste que te gusta entonces? Vamos a chupar. ¿Con que lo vas a chupar entonces? Vaya, te da... ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo? Te voy a refrescar la mente y mejor no te lo digo. ¿Refrescar? ¿No te he refrescado? Vaya. ¿Cómo me decís que chuparle el culo a alguien? ¿Por qué vamos a chupar? ¿Vamos a chupar a esa persona que estoy diciendo yo? ¿Cerveta? No, 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 no. ¿A usted no les gusta también? ¿Acaso que mencionó culo él? No te estoy diciendo. A mí no me gusta esa forma como me dijiste. ¿No te gusta entonces? Porque no me cuadra. Es porque yo como que si yo quisiera de menos, como que si yo te dijera ya no vales nada por decirlo así que apenas te conseguí. Vaya. ¿Pero no vamos a terminar así peleando? Ajá. Y nosotros no vamos a estar peleando. ¿No te ha dicho? ¿En qué? No vamos a estar peleando. ¿Me va a preocupar? Va. ¿Queres saber eso? No me va a preocupar. Va a ser bien, va a ir, vaya. Si le vas a hacer algo hacerlo bien. Si le vas a hacer algo porque después ahí está llorando. Ajá. A ver, te puedes llorar adentro. Yo aquí te lo digo. Vaya, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y si lo puede? ¿Qué chaval vamos a chupar? Come mierda vos, cerote, la puta. Bajiro, si no, mejor nos vamos a retirar, trucha. ¿Por qué cerrás? ¿Pero por qué cerraste? Chenda, díjelo que se vaya, porque todo más por eso la gente es el que le dice a usted que usted a la fuerza lo tiene, ¿ve? ¿Usted va a ese baby? No, porque no me gusta la forma como le hablas a uno. ¿Entonces qué? ¿Ahorita vas a acabar peleando porque el hombre me dijo adiós? Es que yo no estoy por eso. La palabra lo que me dijiste es que como quien dice que apenas me hiciste el caso con un palacar. Yo tampoco no te puse una pistola en la cabeza para que dijera yo se me cago, no, ni un momento. Pues sí, yo a nadie tengo la fuerza tampoco. Déjame estar y voy a llevar a tu hogar. Me vas a acomodar te voy a botar aquí. Dale, 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 dale. Te voy a botar. Vaya, botarme como quieras. Yo ni mamá te voy a meter, ¿verdad? Me voy a meter, me voy a meter, me voy a meter, me voy a meter. Anda a abrir la puerta mejor. A abrir la puerta y está viejo. Yo me la llevo la moto. Aquí está, ahí está. La línea está ahorita fea. Abri la puerta y le estoy diciendo por favor abrir la puerta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de qué vamos a hacer? Pero por qué no le haces así, no, 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 no. ¿No me la llevo a tu hogar? Yo no sé nada. Yo no tengo todo el hogar de un paracá. No, perdón, yo me la he hecho para que no se no se no está bien. Pues sí, solo dame chance, ¿no? Dame chance. Yo no me viste dame chance, por favor, no lo va a salir primero decir las cosas y luego decir para atrás, ¿por qué no vas a obtener tus palabras? yo te dije, vamos a estar ahí peleando guapo de trucha, bueno ya no estoy peleando ya te querías ir achatándolo de joyas